la ley real los diez mandamientos de la ley de dios libro de santiago capítulo 2 versículo 8 el cual mandó poner por obra las diez palabras libro de deuteronomio capítulo 4 versículo 13 segunda de corintios capítulo 3 versículo 3 7 y 9 primer mandamiento de la ley de dios a jehová tu dios temerás a él servirás a él te allegarás y por su nombre jurarás la justicia la justicia seguirás porque vivas y heredes la tierra que jehová tu dios te da y santos seréis porque santo soy yo jehová vuestro dios amarás pues al señor tu dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas este es el primero y el grande mandamiento amén amén segundo mandamiento de la ley de dios y el segundo es semejante a él amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como os he amado en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros no aborrecerás a tu hermano en tu corazón ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo juzgad juicio verdadero y no haréis rasguños en vuestra carne por un muerto ni imprimiréis en vosotros señal alguna yo jehová amarás pues al extranjero amén amén tercer mandamiento de la ley de dios y habló dios todas estas palabras diciendo yo soy jehová tu dios que te saqué de la tierra de egipto de casa de siervos no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy jehová tu dios fuerte celoso que visitó la maldad de los padres sobre los hijos sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos no tomarás el nombre de jehová tu dios en vano porque no dará por inocente jehová al que tomaré su nombre en vano amén amén cuarto mandamiento de la ley de dios acordarte hasta el día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día será reposo para jehová tu dios no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo jehová los cielos y la tierra la mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto jehová bendijo el día de reposo y lo santificó guardarán pues el sábado los hijos de israel celebrándolo por sus edades por pacto perpetuo amén amén quinto mandamiento de la ley de dios honra a tu padre y a tu madre porque tus días se alarguen en la tierra que jehová tu dios te da y no maldecirás a tu padre y a tu madre cada uno temerá a su padre y a su madre yo jehová vuestro dios y vosotros padres corrige a tus hijos y te dará descanso y dará deleite a tu alma amén amén sexto mandamiento de la ley de dios no matarás a tu prójimo fue dicho que ninguno se enojará locamente contra su hermano porque no sea derramada sangre inocente en medio de tu tierra que jehová tu dios te da por heredad y sea sobre ti sangre amén amén séptimo mandamiento de la ley de dios no cometerás adulterio no contaminarás tu hija siéndolo fornicar más a causa de las fornicaciones fue dicho el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne y no emparentarás con ellos o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas amén amén octavo mandamiento de la ley de dios no hurtarás y no engañaréis ni mentiréis ninguno a su prójimo no oprimirás a tu prójimo ni le robarás no se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana no maldigas al sordo y delante del ciego no pongas tropiezo más tendrás temor de tu dios yo jehová fue dicho no robarás a tu padre y a tu madre amén amén noveno mandamiento de la ley de dios no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo ni améis juramento falso fue dicho no menospreciarás a tu prójimo no andará chismeando en tus pueblos no te pondrás contra la sangre de tu prójimo yo jehová amén amén décimo mandamiento de la ley de dios no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo ni su criada ni su buey ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo amén 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 amén